¿Qué habían destruido nuestro hogar? ¿Qué habíamos hecho con nuestro mundo? Habíamos tenido muchas maneras de destruir la vida a nuestro alcance. Habíamos envenenado el aire y el agua. Habíamos asolado la tierra. Quizá llegamos a cambiar el clima. ¿Pudo haber sido una plaga? ¿O una guerra nuclear? Me acordé de la computadora galáctica. ¿Qué podría decir sobre la Tierra? Estaba nuestra región de la galaxia. Estaba nuestro mundo. Había encontrado el comienzo de la Tierra. La humanidad, el tercer planeta desde el Sol. Habían captado nuestras emisiones de televisión y pensaron aplicarlas para lograr la ciudadanía cósmica. Nuestra tecnología había crecido enormemente. Esto lo entendieron bien. 200 países, casi 6 grandes poderes globales, el potencial para convertirse en un planeta. La probabilidad de sobrevivir más de un siglo en este caso también era menos de un 1%. Entonces se convirtió en una guerra nuclear. Un completo intercambio nuclear. No habría más preguntas importantes. No habría más preguntas importantes. No más respuestas. Nunca más un amor o un niño. Ningún descendiente que nos recordase y de quien pudiéramos estar orgullosos. No más viajes a las estrellas. No más canciones de la Tierra. Vi el este de África y pensé. Hace algunos millones de años, los hombres dimos aquí nuestros primeros pasos. Nuestros cerebros crecieron y cambiaron. Las partes viejas empezaron a ser dirigidas por las partes nuevas. Y esto nos hizo humanos, con compasión, previsión y razón. Pero en cambio, escuchábamos la antigua voz de nuestro interior que nos empujaba al miedo, a la territorialidad y a la agresividad. Aceptamos los productos de la ciencia y hemos rechazado sus métodos. Quizá los reptiles desarrollarán nuevamente su inteligencia. Puede que algún día haya civilizaciones en la Tierra de nuevo. Habrá vida. Habrá inteligencia. Aunque ya no existirán más humanos ni aquí, ni en mil millones de mundos.